Para todos mis seguidores, tiktok, familiares, amigos, conocidos, la mejor forma de pasar el río en esta parte de Eglek Pass, después de Navas, Piedras Negras, es por este lado, exactamente debajo, debajo, aquí, exactamente, por aquí van a pasar, por aquí, derechito, aquí hay una piedra que tengan mucho cuidado que se pueden tropezar con ella, yo me tropecé y me volví a golpear la rodilla, al pasar la piedra hay un bajito que le va a llegar por la cintura, siguen aquí, a lo que lleguen aquí, cogen hacia allá, como dos, tres metros hacia allá y continúan, si siguen derecho, por debajo del río hay una parte honda que a mí me tocó nadarla, pero uno de los compañeros pasó más allá y el agua le llegaba más arriba de la barriga, entonces de ahí suben al pantano y aquí viene una cerca alambrada y se vienen caminando, por aquí viene una cerca alambrada y se vienen caminando hasta aquí, que es donde los reciben los efectivos militares estadounidenses. Aquí llegan y ya están en suelo americano, espero les sirva la información.